¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Ve tú! ¡Con 200 de ping! ¡Sí, sí! Pero van a jugar bien de tryhard, ¿eh? Voy yo. Voy yo, voy yo. ¡Oye! Ya empezamos. ¿Empujo? Pues nada. Voy a pepo. F. Esto es mío. Me lo llevo. Ah, pues no, ¿eh? Esto es mío. Raúl, tengo a 12 de boost, ¿eh? No pasa nada. Yo ahora prosigo. ¡Eh! Me pica el ojo. No puedo ir. Ah, pues ahí os voy a decir otra cosa, ¿eh? Vale, voy yo, voy yo. ¡Ojo! No tengo boost, fuck. Yo voy a tener boost ya con algo mejor. Yo no sé cómo juegan a 200 de ping, la verdad, ¿eh? Yo creo que como son stables no me va tan mal. Ya, pero se nota que flipas son así. Yo juego a 160 y va muy mal eso. No, yo. Ah. He matado al portero, he matado al portero. O gol. ¡Oye! ¡Ah, no! ¡Pero qué throw! ¡Que yo me la metía! Yo qué sé. Que no me la has pedido. Yo creo que es bastante obvio. ¿Qué throw? Pues yo qué sé, brother. Yo qué sé, que es obvio. Si... Yo qué sé. No pasa nada. Yo iba embalado. No como una embalado dentro de la caja. Sino como una bala. Yo iba con todo, tú. Esa es tuya, ¿eh? Esto no es gol, ¿eh? Joder. Te lo he dicho. Te pones nervioso, ¿eh? Contra ellos. ¿Por qué? Si el que throw has sido tú. ¡Venga, sí! ¡Vaya huevos! Por no avisar. Me has dado el call. Falta comunicación en este equipo. Que te lo diga el Kiko. La comunicación es lo más importante. Ahí está ahí, yo creo. ¿Estás tú? Mete Pepo, ¿eh? ¿Me ves? ¿Qué Pepo? Si no me da tiempo a salir por la pared. Pues si te has dado Pepo, ¿eh? Me has engañado. ¿Qué Pepo, cabrón? Juego otra. ¿Cuántos puntos tienen? Ah, bueno. Temidos. ¿Lo matas? No, no me sirve. Son los mejores de Latinoamérica. Son los mejores de Latinoamérica. Bueno, aunque habrán ganado los últimos dos de FURIA ahora. Top dos, top dos. Pero bueno, yo creo que voy a ser una mejor de adelante. Top dos de Latinoamérica. ¿Matas? Sí, está. Pues la tienes que meter tú, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Joder, ¿cómo me la paras tú? ¿Cómo me aguanta el 50? La presión. Como un toro, tú. Vamos a aguantar el 50. Bueno, ha sido más 50 con el palo que otra cosa, eh. También te digo. Bueno. No, no, lo aguanta muy fuerte. Muy potente. Yo no puedo todo el fútbol. Pero ¿cómo es posible? Digo, guau, me hago un race y tal, no sé qué. He petao jugar en mi cabeza. Me cae un raúl en medio del camino, porque no entiendo. A ver. Yo me he estado yendo, pero, pfff. Me has dicho, sigue la tú, porque me has empujado para seguirla, ¿sabes? Yo lo he seguido. Aquí hay que construir un neutral, es el top 1 de latinoamerica AJ, el boost Se la come, por el ping, dame caso Por el ping son más los balones que tocamos nosotros Si van solos, en plan, si es un pepo normal, ¿sabes? Lo ven Pero si vas dribleando algo, eso sí cuesta más Por el ping, creo ¿Para mí? No tengo boost Se va a parar la música aquí, po Ahora la pongo de nuevo ¡Uuuh! ¡Jo! ¡Esto es mío, primo! Están jugando en el NA, ¿no? Nos han snipeado en Europa Mejor porque yo me la comía Me había tirado mirando el chat No me escondo ¡Quita, quuita! Vale, sí, mejor, ¿eh? Te la haces ¡Encara Messi! ¡Ah, que no se me sube al techo! Bueno, pues lo he matado A ver, voy a poner música que se ha quitado Chávez, dale amor al vídeo, por favor Es raro ver el título, ¿eh? Que no sea el Marvel y tú el que lo lleva O el Monkey Moon Hola, canario ¿Mando de PS4? Sí, carajo He vuelto al Mando de PS4 Podríamos tener vídeo de YouTube Ganando los mejores jugadores de Latinoamérica, ¿eh? Ah, no puedo más Tenemos vídeo Pero tienen 200 de ping, cabrón Es como... Da igual Yo que sé El título está ahí Ganando los campeones de Latinoamérica Es como práctica de Latinoamérica en el suito, ¿sabes? Como creo contenido Venga, sí, pues toma suito Venga Bueno, espérate, ganando El suito no hace eso, tú Un momento Espérate Un momento Partida intensa Se cambia ganando por partida intensa Esto es gol de ellos, ¿eh? No, ya veo Llegaba yo también, ¿eh? Tranquilo Me está matando Ojo Se me folla No está bien Me la ha jugado, ¿eh? Es que... Ah, me tiro Esa es tuya Esa es gol No, la verdad es que no sé hacer dos toques Equipo Bah, gol Los cojones La quiero subir Vamos Nada, ganando Tenemos título Tenemos título Vamos Va a empezar la nueva season La semana que viene, creo, ¿no? Grande, Sebas Empieza a... Si tuvieras visto mi vídeo de YouTube Pues lo sabrías Si es que no puedo más Infórmate en mi canal de YouTube ¿Cómo? ¿Cómo manejo? Otra vez Otra vez Un saludo, Alejandro Bien, ¿y tú, Mercuxo? O Mercuxo Ah, termina el 7 de abril Ah, voy yo, ¿eh? Vas tú Ah, pues ya no vas Pues me... Me pago Me pago y no respiro Sí Pues no respires Si es que... Si es que... Madre mía ¿Qué pasa? Ganando otra vez Ah, no, espera Vamos a perder No pasa nada Mucho prime, poco sub Bueno, a ver Si suscribís con Tier 1 Tampoco pasa nada, ¿eh? En vez de ir al cine un día O suscribís a mí Que yo soy como el cine Madre mía Que triste No, pero yo duro más de dos horas Es que no sé O sea, haciendo streaming me refiero Ah, sí Y del otro yo creo que... Y del otro, nada, dos minutillos Dos minutillos y da gracias Dos minutillos No llego Pues yo me voy a por boost Lo mato Esto no tiene buena pinta Te va de una, te va de una Te va de una, te va de una Va afuera Tranquilo Uff, como me gusto con las mecánicas, tú Nice Las mecánicas Hoy juegas a Giants, no Hoy no juegas a Giants Si no vais a spam, porfa Freddy, a la siguiente Hola, choricillo Me ves con la alerta que te ha ido el premio Y no me salió Pero, don carnal Ayer, si no te ha salido la alerta Es porque no le has dado a compartir Si le das a compartir Sabe que... Sabe ahí Uy, va, que se ha tirado, tú Tengo miedo, ¿eh? No, no, no No llego Vaya salto, tú Venga, tú me ha enganchado He caído, he dado peso a mi lado Y este va a hacer doble toque Bueno, el token ha sido el mejor del mundo, la verdad Va a hacer fake Ah, pues no Ojalá jugar así a 200 de pin, tú ¿Qué cojones? Juego de la FAQ ¿Para ti? O sea, para tuya Perdón ¿Para ti? Para ti, sí Nada ¿Para ti? ¿Para mi izquierda? Que viene él No pasa nada He's coming He's coming home No me gusta esto, pero me tiro igual Hombre, que no Será freebie ¿Pas black? ¿Para ti? No, eh Yo me voy a por gusto Voy a hacer ahí un quiebre, pero ¿Pepo? ¿Qué te lo iba a decir? ¿Para mi? Nah, no me he fío Ah, ¿cómo? Nah, caigo a peso mierda y aún así no me empujo ¿Cómo se nota ping ahí, eh? Hostia, es que Le hago que flipas si no le he petado, tú ¿Qué cojones? Tú me lo ha comido Lo iba a petar Ya solo para ver si petaba Pero no petan ¿Qué cojones? ¿Se me tira? Nah, nah, tú Samu, gracias por el Prime, brother Me pica el ojo Te lo rasgo con la uña ¿Para ti? Me pica la costilla No puedo ir, eh Me estoy rasgando Oye Me pica todo ¿Qué está pasando? Voy yo Tienes el Hunter Torre Klinghausen El síndrome de Hunter Torre Klinghausen ¿Dónde está el Hunter Torre Klinghausen? El Harrison Gromenauer Oh my god El Harrison Gromenauer es el mejor, eh Ya ves La Gromenauer De menudo tuvo Harrison Yo Gromenauer Esto es una tragedia Oh my god Antes de Rekkenhausen Primero Hunter Torre Klinghausen Eran dos hermanos Ah, mira como voy Oh my god ¡Ojo! Pues me tiro Hostia, si petan, tú A ver, espera Me ha follado No pasa nada Mira como me estiró Fake ¿Para mí? No, te voy a follar Te voy a follar Te voy a follar Te voy a follar Bueno, pues me rasco Ahora sí Así está la prórroga, eh Así está la prórroga Así está la prórroga No, estate atento No, estate atento Por si acaso El Rage Bull lo veo con muchas ganas de ir, eh Sí, sí Aquí viene Nos van a hacer la Juna, eh Atento Yo estoy listo Estoy listo, no te preocupes, eh Qué locura No se mueve su coche Silencio tenso ¿Está aquí? Dime, yo estoy Yo estoy ¿Quieres acercarte? ¡Qué ratón! ¡Marca! ¡Borrata! ¡Borrata! ¡Marca! ¡Aaah! ¡Está aquí! ¡Medio, medio! ¡Se acome! ¡No, cuidado! ¡Raúl! ¡No, fey, no, fey! ¡No, fey! ¡No, fey! Nos está escuchando, ¿no? Voy a apetar, voy a apetar, voy a apetar ¡No, que nos está escuchando! ¡Hostias! ¡Huyo, huyo! ¿Está aquí? ¡Para mí, para mí, para mí, raso! ¡Toma! ¡Golazo! ¡Es que está el gole! 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 ¡Hasta el gole! ¡Hasta el gole! ¡Dios von